Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en Chile parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La felicidad es sentir amor, hoy hace cantar. A mi corazón, la felicidad, me la dio como amor, hoy vuelvo a cantar. Gracias al amor, antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás...